¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya tenemos gente más o menos información al respecto de esta vaina Y es que como saben pues evidentemente estamos en el sexto aniversario Ya estamos pues iniciando ese sexto aniversario Ya en los próximos días iniciarían las cosas más fuertes Por ejemplo ya en los próximos días llega la ruleta mágica Hyper 40 2.0 Ya tenemos la ruleta de tokens y toda esta cuestión al respecto de Trap y el sexto aniversario Con las cosas más fuertes ¿vale gente? Y evidentemente como en todos los aniversarios ¿vale? Con las cosas más fuertes Seguramente para estos próximos días vamos a tener lo que entra siendo pues los diamantes dobles de aniversario Que como saben Garena siempre trae diamantes dobles en aniversario ¿vale gente? En el tercer aniversario como pueden observar Garena estuvo trayendo diamantes dobles En el cuarto aniversario también estuvo trayendo diamantes dobles Y el año pasado estuvo trayendo el evento de menos o más Este año seguramente no va a ser la excepción para nada Y seguramente vamos a ver los diamantes dobles Es segurísimo, es lo más probable, lo más seguro es que sí Vamos a ver diamantes dobles para lo que entra siendo pues este aniversario Y lo más probable es que lo vayamos a ver en lo que entra siendo pues las fechas principales de este aniversario Que como pueden observar irían entre el 15 al 23 de julio ¿vale gente? Es decir más o menos en la tercera semana de este mes de julio Es cuando Garena estará trayendo pues estos diamantes dobles Y seguramente los vamos a ver reflejados evidentemente en lo que entra siendo pues Ya sea el juego o en la página de PagoStore Si o si van a estar llegando bonus de recarga de diamantes Puede ser ya como les repito en el evento de menos es más Que como saben pues es un evento de recarga que llega siempre aquí en el juego O en lo que entra siendo pues el evento vale de diamantes dobles en PagoStore Que también es en el que Garena normalmente también suele traer bastante los diamantes dobles Como pueden estar observando en la parte de acá Entonces en cualquiera de estas dos formas Garena va a estar trayendo el bonus de recarga de diamantes En la tercera semana del mes de julio Es decir entre el 15 al 23 de julio Cuando Garena estará trayendo lo que entra siendo pues estos diamantes dobles Para que lo tengan en cuenta y para que estén pendientes Más o menos también en esa tercera semana Es cuando Garena estará trayendo pues estos eventos de roleta mágica de P40 2.0 Y lo que entra siendo pues la roleta de tokens con la skin de trap Y todos los eventos y cosas por el estilo Entonces más o menos ahí esas vendrían siendo las fechas para la llegada de los diamantes dobles Si o si deberían estar llegando ya que Garena nos debe diamantes dobles Desde hace bastantes tiempos Desde hace bastantes semanas y meses Ya creería que nos debe Garena diamantes dobles Y pues esperemos que les recompense En lo que entra siendo pues este aniversario Con diamantes dobles que la verdad puede ser bastante genial ¿Vale gente? Entonces bueno Están interesando la información que es de momento Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscríbete, activa la campanita Pueden seguirme en Facebook en Buya En Instagram Recuerden que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que a Rictos cada que hay un evento semanal A la vez de que a Rictos casi todos en Twitch En el próximo video Chau Chau